La canción va fuerte, pero fuerte, vámonos recio En la cara, porque fue muy clara, y la intención que vi No te dejaré, yo nunca diseré el juguete con que te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta Pero te falló pormigo, porque justo al tiempo pude darme cuenta No lo digo a punto, estuve de caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Te enseñaste pronto el cobre, y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí No lo digo a punto, estuve de caer 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 Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Te enseñaste pronto el cobre, y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y me dejaste o no caí Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo